¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Bienvenidos a algo tremendamente espectacular Ayer vimos por primera vez en directo el tráiler de este gama 1 y gama 2, de este DLC que vamos a comentar Pero hay bastantes más novedades, así que es importante que compañero le des al botón de like Primero que todo, muchísimas gracias por el apoyo que nos habéis dado en el canal de Twitch ayer en directo viendo el evento, jugando a Fortnite y demás Muchísimas gracias a todos vosotros y muchísimas gracias por los likes en este canal, donde se sigue subiendo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 Otra cosa muy importante y es que hoy me voy a ir a ver la película de Dragon Ball Super Hero Ya la comentaremos en Twitch esta noche en un directo, luego nos echaremos unas partidas al Fortnite, la comentaremos por ahí Pero me voy con alguien especial y es con Martissio, con Alex Martissio, que es... vive donde vivo yo Tenemos una relación bastante buena y vamos a ir al cine a verla, ¿no? Entonces ya os comentaré por la noche a ver qué tal me ha parecido la película y demás Pondré spoiler en el título, podéis entrar al directo y estaremos comentando la película, ¿vale? Pero hoy no vengo a hablaros de la película Ayer os subí el tráiler del DLC 1, ¿vale? El DLC 15, por así decirlo, de Dragon Ball Xenoverse 2 Pero es que hay novedades bastante importantes Muchas personas me dirán, Marc, ¿te has equivocado? No, ¿vale? Y voy a explicar por qué Bien, tenemos esta imagen de Dragon Ball Super Hype Que es una cuenta que filtra bastante contenido y que ha filtrado muchas cosas Donde nos dice, Xenoverse 2 Super Hero DLC Pack Anunciado O sea, es decir, yo ya dije que iba a ser el último DLC, ¿vale? Pues va a ser, creo, el último DLC Pero en un pack Ya sabéis que últimamente Bandai en vez de sacar un DLC Te saca un pack y te lo divide en dos, ¿vale? Pero en su conjunto es una temática de DLC, ¿vale? Entonces, nos dice Super Hero DLC Pack Anunciado La primera parte va a salir este otoño con tres personajes Se anunció en el tráiler de ayer, que repito, lo tenéis en el canal Se anunció Gamma 1 y Gamma 2 Falta uno más, ¿vale? Y la parte 2 no se sabe cuándo va a salir, ¿vale? Estaremos en contacto para más información Esta es la imagen que nos mostraron ayer después del evento de Conton City Tenemos a Gamma 1 Sale al final del vídeo, ya lo habréis visto, Gamma 2 Por lo cual el segundo personaje de este DLC Super Hero DLC 1 ya está reservado Y falta el tercero ¿Cuál será? No puedo deciros nada porque no puedo haceros spoiler Ni puedo haceros ningún tipo de tal Yo me hago una idea Y después de estos tres personajes Van a sacar otro DLC Que es el DLC número 2 de este DLC Super Hero Pack El DLC de Super Hero Para que os hagáis una idea El amarillo es DLC 15 y el azul es el 16 Ya está 16 DLCs Van a sacar otro DLC Que no se sabe que contendrá Pero aparentemente No creo que cuente solo con personajes Porque el fondo es de color azul ¿Vale? Otra de las cosas que os quiero comentar en este vídeo ¿Vale? Que es importante saberlas Vamos a poner aquí el tuit de Gamma 2 Super Hero Es que este otoño Acaba básicamente en diciembre Con lo cual Este DLC lo podemos tener Yo creo que entre octubre y noviembre Yo creo firmemente que este DLC Lo podemos tener entre octubre y noviembre Perfectamente Van a esperar un poquito A que la gente vea la película en el cine Hombre, no lo van a sacar ya Porque hay mucha gente Que no irá esta semana A ver la película al cine y demás Nosotros vamos a ir el día 2 Porque me pilla de vacaciones Y porque, bueno Ha surgido así Pero normalmente Hay gente que no puede ir A las películas y demás Y tiene que esperar una semanita más Y demás En Estados Unidos es la más taquillera Y ayer en el trailer Gamma 1 y Gamma 2 Con sus habilidades y demás Se veían bastante bien Además parece que va a haber Un poquito de historia Un poquito de algo ahí Que van a introducir Y luego que el color azul Me llama mucho la atención Yo creo que en estos dos DLCs Ya dije que el último DLC Contendría un mapa Yo creía que el 15 Iba a ser el último Y no me equivoco del todo Porque es el DLC Super Hero Pack Y es la última tanda de DLCs Y después de esto Ya no tienen nada más Después de esto Ya no hay que sacarse Nada más de la manga Hay que anunciar algo Tenemos también el Dragon Ball De Breakers Que va a salir Pero es que ya no puedes Lanzar nada más Compañero Con lo cual Habrá que esperar a novedades Recordad que un Insider Tipo Dragon Ball Super Hype Creo que también lo filtró El Sinobest 3 Revelado en 2023 Eso es importante Saberlo y tenerlo en cuenta ¿Vale? Pero bueno Yo sabía que iban a hacer Una promoción de la película De Dragon Ball Super Super Hero Como no Y habrá que ver Si en este DLC 16 El 15 con Gamma 1 y 2 No Pero habrá que ver Si en el 16 Nos hacen el favor De actualizar los gráficos Del juego y demás Que estaría bastante interesante Dicho esto Poco más que añadir Muchísimas gracias Por el apoyo En el vídeo de ayer Ya sabéis Podéis seguirme en Twitter Que lo habéis hecho En Instagram Y en Twitch En Twitch hacemos directos Estamos a punto de llegar A los 20.000 Ayer nos siguieron 300 personas Así que si queréis seguirme Sería espectacular Tenéis mi Twitch en la descripción Y quiero que me digáis En los comentarios Que os parece Este pack de DLC De Super Hero Tres personajes Y el siguiente ¿Qué será? Yo creo que al final Acabarán sacándolos todos Pero bueno Iremos mirando Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarme En esta fantástica aventura Espero que le deis Al botón de like Los hayan sumidos Jamás serán vencidos Y nos vemos en el siguiente Chicos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.